bienvenidos a los secretos del éxito con gabby wall street hoy les tengo un episodio bono una edición especial porque les voy a compartir una conversación que tuve con una doctora que admiro muchísimo de la cual ha aprendido demasiado una mujer ejemplar que se llama coco march acerca de mi historia de mis inicios de cómo comencé en este mundo de la bolsa y como tú puedes comenzar desde cero como uno puede crear libertad financiera desde cero así es uno puede comenzar desde cero y lograr todas sus metas pero cuál fue mi camino cómo fue que lo logré qué cosas implemente y más y más revelaciones así que no te pierdas esta gran conversación con la gran coco marcha comencemos porque las mujeres deberíamos tener esa salud financiera históricamente nunca hemos sido las que tomamos el control de nuestro dinero yo no quería eso yo me decía yo no sé cómo pero yo voy a cubrir la forma de ganar dinero una mujer de casa o una mujer profesional que tiene que hacer para empezar a invertir en bolsa lo que yo hago es enfocarnos en acciones top del mundo uno puede invertir con un centavo la gente no sabe eso pero eso es así está comprobado por más de un siglo que no importa que pase pandemia guerra mundial ataque terrorista eso siempre se recupera y se va para arriba y con fuerza gabriela berrospi una mujer líder en el campo de las finanzas que abandonó un próspero futuro en el mundo de la bolsa de new york para fundar latino wall street la primera academia de educación financiera online en español enfocada en inspirar a mujeres de todos los niveles educacionales a invertir con solamente un dólar gabi ha sido reconocida en forbes y yahoo finance donde fue galardonada como una de las 10 mujeres emprendedoras destacadas en el año 2020 gabriela berrospi es hoy mi invitada en cómo curar tu salud financiera tengo un gran favor que pedirte si disfrutas los episodios de cómo curar la mejor manera de ayudarme es suscribiéndote a mi canal y dejando una reseña compartiendo el episodio para que podamos traer los mejores invitados este año estoy determinada a que cómo curar llegue a otro nivel no solamente con temas de salud sino temas de liderazgo de salud económica de salud amorosa y de muchas cosas más y ahora vamos al podcast gabi bienvenida muchas gracias coco feliz de estar aquí gabi una mujer joven emprendedora que deja un país muy lejano en sudamérica con una meta qué te impulsó y motivó a salir de perú bueno fue más necesidad no fue así como que yo decidí era menor de edad aún mis papás atravesaban un problema económico muy fuerte venía de una familia bien clase media alta y atravesaron una crisis entonces fue como de necesidad no que tuvimos que irnos para buscar nuevas oportunidades entonces fue un cambio muy drástico pero básicamente no fue mi decisión fue decisión de mis padres cuántos años tenías tenía exactamente 12 años en en el momento que nos mudamos y luego tuve en la etapa en que de hecho regresé a perú por aproximadamente un año y medio y ya me mudé a eeuu para quedarme cuando cumplí los 16 años en qué momento de tu carrera o de tu adolescencia o juventud te sentiste determinada a cambiar a cambiar tu presente y a trazar un futuro diferente creo que el dolor de ver a mi papá con problemas económicos tan grandes fue definitivamente lo que me motivó yo crecí admirándolo él era un hombre negocios le iba muy bien era exitoso y de la nada de la noche a la mañana no diversificó su dinero no tenía educación financiera era profesional pero una cosa es profesional otra cosa está en la educación financiera son cosas completamente distintas él no tenía eso es una pieza clave que le falta a tantas personas y por eso puso absolutamente todos sus huevos en una canasta cuando eso no funcionó cuando el socio lo estafó literalmente nos quedamos sin nada y creo que ese dolor de haber visto eso fue lo que yo me acuerdo desde niña yo me decía yo no sé cómo pero yo voy a descubrir la forma de ganar dinero y de ganar buenas cantidades y de tener éxitos y tenía eso como metido en mi cabeza pero más como en un contexto de sobrevivir y creo que a veces eso puede jugar en contra cuando son traumas muy fuertes pero a veces te puede impulsar porque te motiva demasiado querer salir de una situación y no querer repetir historias la salud viene compuesta de muchos ámbitos necesitamos salud física emocional espiritual pero también necesitamos salud financiera tú eres la fundadora de latino wall street y es una un movimiento de educación para la mujer latina explícame qué te impulsó a crear latino wall street y por qué las mujeres deberíamos tener esa salud financiera que va a tener como resultado salud física y menos estrés si están completamente conectados no si tú ves una persona quebrada esa persona le duele todo no puede dormir están ambos temas están completamente conectados lo que me impulsó fue nuevamente haber vivido esto haber visto mi familia pasar a atravesar por una crisis económica y haber deseado con tantas ganas cambiar eso poder ayudarlos pero cuando uno es niña uno tiene tantos límites en el sentido de pues no poder trabajar hacer cosas pero mi mente no tenía límites porque también cuando uno es niño uno tiene muchas fantasías y como no te frenas mentalmente como un adulto que es un poquito más este realista por así decirlo dame dame un ejemplo ajá entonces yo me imaginaba por ejemplo lograr el puesto número uno en wall street en esos tiempos cuando existían las torres gemelas por decirte eso no y me visualizaba entrando a las torres gemelas y siendo el puesto número uno cuántos años tenías en eso te estoy hablando del año 2000 unos 10 años antes que suceda eso en el 2001 no o sea tú tenías 10 años cuando visualizaba esto cuando me mudó a eeuu tenía 12 papá se fue antes no es que nos mudamos todos juntos en familia se fue antes y estuvo trabajando un par de años solo y luego cuando logró recaudar suficiente dinero me trajo a mí a mi mamá y a mi hermana y nos reencontramos pero claro lo que me impulsó este tema de empoderar y educar acerca de de economía de inversiones de finanzas de educación financiera sucedió en mi cabeza es que era muy niña y yo me veía haciendo cosas de dinero cosas en wall street me veía ganando mucho dinero teniendo un puesto hasta me visualizaba a veces en entrevistas o sea cosas mi mente volaba pero tú sabías en ese momento estamos hablando de una niña de menos de 12 años cómo lo imaginabas porque la visualización es una idea romántica que no la entendemos a los 12 años qué es lo que tú pensabas en ese momento cómo sabías lo que era wall street no sabía lo que era wall street pero veía películas me acuerdo que veíamos muchas series muchas películas y veía eso no en nueva york esas películas de los ejecutivos que salía en la calle por lo menos sabía que era una calle y que las personas trabajan y hacían cosas con pantallas y números entonces no creo que lo entendía tan bien pero era más como tenía una imagen de eso y me veía a mí en eso pero todo para siempre era porque quiero ayudar a mi familia y no quiero que mi familia sufra no quiero que mi familia pase por tiempos difíciles quiero cambiar nuestras vidas y eso fue lo que me impulsó eventualmente los 18 cuando estoy estudiando en manhattan es que empiezo a conocer a personas literal que trabajan en wall street y no había pasado mucho tiempo porque estamos hablando 10 12 años luego a los 18 estoy a pasos de wall street en mi universidad que es en fue nyu que está en el village los que conocen manhattan en town town estaba muy cerquita y fue en ese momento que empecé a aprender y a darme cuenta que yo podía armar algo no sabía exactamente qué pero empecé a aprender literalmente desde los 18 años por la proximidad no en mi universidad ahí no me enseñaron eso afuera en los círculos en los jóvenes eran tan jóvenes me acuerdo que yo tenía 18 y mi círculo tenía 22 23 24 25 26 y eran todos traders en walls entonces ellos me mostraron un mundo tan abundante que yo rompí todas mis creencias limitantes yo dije ah entonces no tengo que ser mayor para lograrlo yo puedo ser súper joven o sea ellos me hicieron verlo tan alcanzable y pienso que eso es tan importante tener como esos referentes que te hacen dar cuenta wow es posible para mí hablando de referentes quién recuerdas como un buen mentor o mentora que ha marcado tu vida que ha marcado mi vida en estos temas específicos en cualquier tema o en cualquier tema en general wow podría escoger muchos pero yo voy a decir que el que más me impactó fue en un seminario de desarrollo personal que fue un fin de semana intensivo y que era casi como coaching directo por tres días 12 horas cada día 36 horas y me hicieron completamente transformar mi mentalidad sanar mi pasado desbloquearme en todo qué bloqueos tenías tenía bloqueos como eran a veces cosas como que había mucho que sanar por la parte de mi familia pero habían a veces bloqueos tan tontos como me acuerdo que hicimos un ejercicio que me cambió la vida que me decían el ser humano se hace muchos cuentos en la cabeza por ejemplo si alguien no te responde un mensaje de texto tu mente empieza a volar que esa persona está molesta que esa persona te empieza a armar un cuento y luego te das cuenta que es lo opuesto de eso que literal no lo vio se olvidó entonces me acuerdo que a nivel de comunicación yo tenía muchos bloqueos como que no me gustaba participar o era un poco tímida no me atrevía tanto pensar que me imagino que era como una inseguridad un complejo como que no sentirme suficiente buena para algo y ese seminario me hizo dar cuenta que la comunicación es la herramienta más poderosa que tenemos y de hecho con la herramienta que más podemos ganar dinero si no sabemos comunicar si tú te sabes presentar a un trabajo a una empresa a lo que sea esa herramienta se puede monetizar 100% se ha visto desde el comienzo de la historia entonces yo creo que desbloquearme en términos de de hablar en público fue lo más importante para mí porque creo que si no lo hubiera hecho me hubiera quedado un poquito escondida y me hubiera perdido de muchas oportunidades te desbloqueas estás en eeuu estás en wall street y en qué momento decides educar a otras mujeres y por qué mira es interesante porque yo empecé a aprender de estos temas de wall street a los 18 y yo no abro latino wall street hasta los 28 es decir 10 años estuve aprendiendo creciendo terminé la universidad me gradué con honores tuve trabajos normales de oficina porque eso era lo que mis papás y el mundo me decía que tenía que hacer como irme por el camino seguro tengo un sueldo como que ellos tenían esos trabajos de oficina por ejemplo medios de comunicación trabaja en una empresa de comunicación trabaja en un departamento de finanzas en tuve dos diferentes trabajos de oficina 9 a 5 lo normal con un sueldo con beneficios y muy rápidamente me di cuenta que me estaba poniendo un techo a mi vida financiera o sea que con lo que me dan del cheque eso era todo y tenía mis amigos de wall street tenía mi círculo ahí y esa gente era una abundancia impresionante entonces yo dije siempre estuve como que aprendiendo y haciendo unas cosas pero no estaba dedicada completamente y cuando empecé a enfocarme en eso empecé a creer a crecer de esa forma financieramente fue y no pasó de la noche a la mañana después de unos años que decidí independizarme eso habrá pasado cuando tenía unos 25 25 años a los 28 es que ya tengo los resultados independizarte de quién te independizas o sea independizarme en el sentido de no depender de un sueldo ok ajá o sea yo trabajé como te digo tuve trabajo estuve en la universidad hasta los 20 21 22 años que me gradué trabajé unos tres años aproximadamente y a los 25 fue que yo dejo el trabajo de sueldo y por tres años estoy independiente estoy creciendo tengo mis resultados las personas me preguntaban qué estás haciendo cómo lo lograste cómo hacía no tiene un jefe y todo y fue después de ese tiempo a los 28 que yo digo le enseñé a mi familia a mis amigos pero así como por por enseñarles y por ayudarlos pero a los 28 dije sabes que mis conocimientos son muy valiosos tengo los resultados tengo 10 años en esto tres como sólo en esto pero vengo aprendiendo que estoy estudiante que me mudé a nueva york entonces fue ahí donde decidí voy a exponerme voy a abrir algo este una página como exponer mis conocimientos y vamos a ver qué pasa pero nunca pensé que el recibimiento de la comunidad latina especialmente las mujeres iba a ser tan grande y regresando a tu pregunta de por qué las mujeres porque es importante porque pienso que es como un estereotipo de la mujer latina históricamente nunca hemos sido las que tomamos el control de nuestro dinero las que invertimos siempre se ha visto como un trabajo muy masculino como de hombres y yo no quería eso o sea yo quería transformar eso y me di cuenta ok puedo levantarme por esa causa y hacer algo puedo quedarme aquí viendo cómo sigue siendo una industria dominada por hombres entonces eso fue como mi inspiración como se invierte una mujer de casa o una mujer profesional que tiene que hacer para empezar a invertir en bolsa para empezar a invertir en bolsa en realidad ahora por la era digital es lo nunca ha sido tan fácil ok nunca ha sido la bolsa ha existido por más de un siglo y antes todo era manual era una pesadilla o sea yo conozco a personas que están en wall street por más de 40 años y me cuentan que tenían que hacer miles de documentos para procesar un contrato o sea era otro mundo ahora mismo lo único que necesitas es abrir una plataforma online donde inversión o sea por ejemplo interactive brokers es una una opción charlie schwab es otra opción es como abrir una cuenta de banco pero la diferencia es que tú puedes manejar tu dinero si tú abres una cuenta de banco puedes irte a citibank a chase a no sé wells fargo bank of america y tu dinero está ahí sentado en una cuenta corriente de ahorros eso es lo que es una cuenta de banco y todos lo entendemos pero qué pasa si tú puedes abrir una cuenta de banco online y poner esos fondos a trabajar manejarlos navegar la bolsa con ese capital que no esté sentado ganando nada de hecho perdiendo dinero por la inflación sino que esté trabajando por ti mucha gente dice pero si se pierde eso es como el estereotipo no pero eso es casino si se pierde bueno hay una forma de trabajar lo que es como casino muy riesgoso y con apuestas yo no trabajo de esa forma soy muy conservadora me enfoco en largo plazo y cuando hago cosas corto plazo con opciones financieras yo entro a un contrato en ganancia porque hago lo que son las ventas de opciones financieras y cuando tú vendes tú es una venta de opción financiera es un contrato con bien con wall street ok es como decir este para hacer procesar un contrato tú tienes que escoger un activo una acción entonces pues vamos a descomponerlos por pasos sencillos yo voy y abro una cuenta en en una de las plataformas que has mencionado de inversión tengo la cuenta siguiente paso el siguiente paso depositas no como una cuenta de banco abres y te toca depositar un dinero no hay mínimo eso quiero que las personas sepan porque probablemente la pregunta más común con cuánto empiezo con cuánto necesito mucho dinero no en tiempos antiguos claro que sí ahora está democratizada ok ahora literalmente puedes poner 20 dólares si quieres o sea no hay mínimo lo mínimo es el precio de una acción y hay acciones de todos los precios literalmente es de centavos hay lo que se llama penny stocks que es un centavo o sea uno puede invertir con un centavo la gente no sabe eso pero eso es así y hay acciones que te cuestan mil dólares por así decirte entonces en rango de precios el mercado de valores es como un supermercado si tú vas a un supermercado es como que yo te diga cuánto puedes gastar en supermercado centavos en un limón o puedo ir a comprarme una carne súper buena calidad y gastarme qué sé yo 100 dólares entonces es lo mismo en este mercado el los rangos de precios hay todos los precios que te puedas imaginar hay presupuesto hay para todos lo que yo hago es enfocarnos en dos cosas en acciones top del mundo las que dominan el mundo las más seguras un apple facebook microsoft amazon visa mastercard porque es porque son las que todos usamos no nos puede qué significa eso para una persona que no es experimentada qué significa eso que a ver yo me puedo ir a china perú a españa y veo puros teléfonos apple todos son clientes de apple el mundo entero no importa en qué rincón estés todo el mundo está dándole su dinero a apple para comprar sus productos perfecto tú puedes ser consumidora de apple yo soy consumidora tengo mi teléfono mi computador etcétera pero te pierdes la otra parte de la ecuación si no inviertes en apple porque tú también te puedes beneficiar del consumo global de todo el mundo lo que todos están gastando tú puedes ser accionista y comprar sólo una acción que cuesta menos de 200 dólares una acción y puedes monetizar con el el aumento de esa empresa y esa empresa se puede estudiar no es al azar no es de memoria hay un análisis fundamental que tú puedes ver los ingresos y cómo va subiendo cada trimestre cada año y basado en crecimiento los inversionistas siempre nos enfocamos en crecimiento invertimos en algo así y nos beneficiamos el consumo global entonces tú puedes meterte en algo pequeñito que nadie conoce pero eso es riesgoso porque nadie lo conoce si tú te metes con un gigante con los ganadores es como que como el dicho no si tú estás con los cinco más ganadores tú vas a hacer el sexto es lo mismo en la bolsa si tú te metes con los top 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 tops tus ingresos van a ser muy top porque no estás poniéndote a inventar te estás yendo a algo comprobado y esa es la parte como fácil como de acciones la parte de opciones es un poquito más avanzada tú puedes comprar o vender opciones son es una opción son contratos contratos en la bolsa que haces con una empresa entonces una opción financiera una estrategia que yo manejo es te ponen un mínimo ahí sí ok tienes que comprarme al por mayor 100 acciones mínimo mínimo y porque te compraría 100 si puedo comprar una bueno esta estrategia me dice que me van a dar un ingreso desde el día uno confirmado para premiarme por haber hecho una inversión de un paquete de 100 entonces es una forma como de negociar de poder invertir y ganar en el momento de tu inversión sin tener que esperar a que la acción suba porque eso es como lo más fácil de entender compro una acción si sube yo gano pero con una opción financiera de la forma que yo lo trabajo que es ventas de opciones no compras yo no hago compras ese es otro mundo mucho más riesgoso con las ventas de opciones como vendedora de opciones yo genero un ingreso inmediato al mismo día pero tengo condiciones tengo una fecha expiración el contrato me dice tienes que mantener estas acciones en tu portafolio es de esta fecha y también tengo una un precio que me estoy comprometiendo del cual yo vendería mis acciones entonces precio de venta fecha expiración pero el punto principal es que yo entro ganando y yo iba a hacer la inversión porque entras ganando porque es como que la forma fácil de explicar es como que tú puedes ir y comprar una acción de apple y la compras y listo y para ganar tienes que esperar que suba y pues eso sube y baja y va subiendo con el tiempo pero si tú quieres un ingreso inmediato así hoy quieres ganar dinero tú vas a comprar un paquete de acciones porque esta estrategia nos dice que por comprar un paquete te pagan y te pagan te pueden pagar todas las semanas o todos los meses dependiendo si haces una un contrato semanal o mensual o sea hay en la palabra opciones literalmente significa que tenemos demasiadas formas de trabajarla y la forma que yo lo trabajo es muy sencillo yo hago ventas de opciones mensuales y de esa manera voy capturando se llaman premiums en inglés o primas en español ingresos por cada transacción en vez de simplemente invertir ¿no? y espero que salga bien yo entro ganando y colectando estos premiums y se puede hacer una y otra vez el contrato se expira le puedes sacar otro ingreso a tu inversión ¿cuál sería la diferencia entre un CD tradicional y ese tipo de opciones? un CD súper conservador al punto que tu dinero sea un poco más y está inmóvil ¿ok? generalmente tienes que escoger por ejemplo seis meses ¿ok? seis meses y te dan un 5% que ahora último han estado dando eso ok perfecto entonces tienes sabes exactamente cuánto vas a ganar por seis meses pero tu dinero está amarrado por seis meses a un 5% aquí podemos ganar por un mes a un 10% ¿por qué? porque estamos invirtiendo en acciones en un CD estás en efectivo estás en cash no estás metiéndose dinero a ninguna empresa estás en el banco por seis meses y te dan un retorno de inversión por eso genial pero aquí como estamos invirtiendo en algo esas acciones ese capital va a fluctuar porque es la naturaleza de una inversión es el sube y baja ¿no? una inversión no es estática es sube y baja, sube y baja el chiste es que se vaya para arriba puede subir y bajar todo lo que quiera pero queremos que tenga tendencia al chiste entonces la diferencia es que un CD no se invierte en estas estrategias de ventas de opciones financieras si invierte puedes ganar un porcentaje mucho más grande en vez de un 5% por seis meses o a veces menos bueno no sé pero digamos en el mejor de los casos es eso ahora mismo y en esta estrategia un 10% mensual que en seis meses eso es mucho más pero tienes el riesgo obviamente que tus acciones fluctúen que tu capital fluctúe en el CD no va a fluctuar ¿cuál es el error más común que has visto a la gente que invierte cometer? el error más común es invertir sin un plan o sea meterte a la bolsa porque te parece interesante y no tener un plan una meta una estrategia de salida o sea para cuándo, en qué vas a invertir cuál es tu propósito, qué quieres lograr sin metas, sin objetivos las finanzas no funcionan ¿y qué es un plan? ¿qué es un plan financiero para inversión? un ejemplo, tengo una meta de comprar una casa quiero comprar una casa digamos nunca he comprado una casa y mi plan es poner este dinero a trabajar porque sé que me va a rendir más que una cuenta de banco y quiero trabajar en esa meta entonces ponerme una meta digamos a un año entonces tener una estrategia ¿cuánto dinero vas a invertir cada mes para llegar a tu meta de ese año? o por ejemplo jubilación me voy a jubilar en qué sé yo 10 años, 20 años, 30 años dependiendo la edad de la gente y tener una meta específica en cuánto vas a contribuir y en qué se va a invertir para llevarte a donde quieres estar en tu jubilación pero si simplemente nos metemos por meter nos ponemos a inventar oh, será que esto será que el otro así nos salen bien las cosas ¿no? y creo que eso es general como que si haces algo sin una visión sin un objetivo sin una meta sin una estructura no va a funcionar ¿cómo se crea una estructura de inversión? lo más importante es saber para qué quieres invertir o sea, quieres invertir pero el que invierte generalmente invierte porque quiere generar más dinero entonces ¿cómo se estructuraría eso? ¿cómo estructuramos eso? la pregunta más importante es ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? si tu tolerancia es muy baja es posiblemente porque estás llegando a una edad en que ya no te puedes poner a arriesgar mucho si por ejemplo tus inversiones bajan mucho no tienes mucho tiempo literalmente hablando si estás ya muy, muy, muy mayor una persona más joven puede tomar más riesgo posiblemente tengan tolerancia al riesgo más alta porque si algo baja o algo sale como no esperado tienes 50 años para recuperarte entonces es es como buscar ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? y basado en eso encontramos la estrategia ¿ok? ejemplo acciones ventas opciones financieras armamos algo que te funcione con tu presupuesto porque presupuesto hay de todos los tipos depende de la persona y con eso se arma un plan definido ¿tú le recomiendas a las personas los consejeros financieros que actúan como en el nombre de otra persona y ejecutan toda la compra venta de acciones y decisiones ejecutivas? el tema con ellos es mejor que no hacer nada obviamente si tienes un un asesor financiero o alguien que te maneja tu dinero es mejor a no invertir por supuesto el problema el único problema con eso es que ellos al invertir tu dinero limitan mucho sus ganancias ¿ok? ¿cómo así? porque se llevan comisiones así funciona la industria financiera los asesores financieros ganan basado en tarifas y comisión ¿cuánto es una comisión normal o común? te pueden cobrar 10% ganancias 20% en algunos hedge funds por ejemplo cobran eso y la tarifa para empezar puede ser un 2% de tu capital y eso se suma mucho mientras más uno va invirtiendo y se hace un dinero importante ¿y lo que tú crees es que las mujeres o los hombres pueden aprender a hacerlo ellos solos y ahorrarse ese 10 o 20% 100% si te mantienes con lo que ha funcionado por más de un siglo te va a ir bien y no necesitas un asesor financiero y con eso me refiero a hacer las inversiones por ejemplo y esto lo dice Warren Buffett que tiene casi 100 años esto no me lo inventé yo y esto ha existido por más de 100 años el S&P 500 es el índice principal de la bolsa que básicamente incluye las 500 empresas más importantes del mundo que cotizan en la bolsa son 500 top es como decir siempre esas listas top que los top billboards esto en la bolsa tiene sus top 500 en vez de estarte volviéndote loca en estudiando uno por uno en cuál me meto será que Apple será que Microsoft ¿qué tal una inversión que te viene diversificada con las 500 que está comprobado por más de un siglo que no importa que pase pandemia guerra mundial ataque terrorista nos ha pasado ¿qué nos ha pasado en 100 años? de todo eso siempre se recupera y se va para arriba y con fuerza después en los bajones tenemos más de 100 años de estadística ¿qué más estadística podrías querer? es como es como la mejor inversión más comprobada de todos los tiempos ¿tiene un nombre en particular ese tipo de inversión? se llama el índice SAP 500 ese es el nombre que le ponen y que es 500 porque se compone de 500 es como un fondo que te viene diversificado entonces así como yo puedo comprar acciones de Apple solo invierto en Apple puedo comprar SAP 500 estoy invirtiendo en las 500 entonces para responder tu pregunta si una persona se mete en eso y está contribuyendo consistentemente no es cronometrar el mercado no es adivinar no es estar ahí en tu computadora no es todos los meses no importa que pase guerra recesión que hay un disparo que hay un bajón lo que sea yo estoy consistentemente todos los meses invirtiendo SAP 500 ponderando el precio porque este mes me puedo meter cuesta 500 dólares quizá el próximo mes baja 400 quizá el otro mes se dispara 600 por dar un ejemplo nunca es tanta la diferencia en un mes pero como por dar un ejemplo sencillo está comprobado de que te va a ir mejor que con un asesor financiero porque te estás haciendo algo comprobado para qué necesitas dar un porcentaje para hacer algo tan sencillo que literalmente puedes programarlo no lo tienes ni que manualmente hacer programas compro uno de esto el primero de cada mes y te quedas tranquila viviendo tu vida mientras eso trabaja por ti eso es como la información que la gente necesita porque mucha gente termina pagando todo tipo de comisiones de tarifas para que le hagan eso y terminan con menos dinero y en ese tipo de inversiones que son autónomas que uno mismo independientemente las hace hay una comisión que esa plataforma cobra hay una comisión por transacción cuáles son los gastos que quizás una persona debería conocer si es una buena pregunta porque cuando yo empecé en la bolsa yo me acuerdo que TD Ameritrade que fue mi plataforma hace 15 años me acuerdo que nos cobraban como 10 dólares por transacción que ahora es escandaloso o sea ahora no cobran TD Ameritrade sigue existiendo se va a convertir en Charles Schwab bueno ya se viene convirtiendo como un merger o un acquisition lo están comprando salió tanta la competencia salió Robinhood que es un app eso no es una plataforma de inversión profesional pero es un app que ganan como Facebook con publicidad entonces no necesitan cobrar ni un centavo a las personas empezaron a salir tantas cosas en esta era digital que las plataformas la mayoría no ganan dinero cobrante de tarifas ganan dinero como Facebook no te cobran por hacerte una cuenta de Facebook o de Instagram pero te ponen ads y cosas así entonces monetizan de otras formas ¿qué es lo que tú enseñas en Latino Wall Street? desde cero a invertir ¿cómo abrir tu plataforma de inversión? desde cero ¿no? o sea ¿cómo hacer que te aprueben la plataforma de inversión? porque es como abrir una cuenta de banco tienes que poner tu información luego que te abran eso el depósito es lo más fácil es ¿cómo uso la plataforma de inversión? ¿cómo navego la bolsa? puede ser un poco intimidante al comienzo ¿es intuitiva esa plataforma o necesita un poquito de educación? necesitas educación porque a ver si vas a hacer algo lo más sencillo del mundo que es voy a comprar una acción eso es muy fácil eso es un botón comprar una acción pones la acción y listo quizá necesitan saber la compro en market la compro en limit market significa en el precio del mercado actual limit es cuando tú dices solo la quiero comprar a este precio no me comprometo a otros precios pero cosas así muy sencillas para hacer opciones financieras eso es un mundo eso hay que saber ver los contratos comparar los contratos capturar las primas no equivocarte en la columna del bit y el ask es como mucho más avanzado no le recomendaría absolutamente a nadie hacer eso sin primero aprender hacerlo de forma responsable la buenas noticias Coco es que las personas pueden practicar en demo hay una modalidad que tú puedes abrir con dinero de monopolio por así decirlo y ponerte a practicar equivocarte todo lo que quieras y aprender a manejar la plataforma sin estar con tu dinero en real cuando te sientas cómoda ya puedes empezar a hacerlo con tu dinero entonces la práctica es muy importante enseñamos eso enseñamos todo acerca de de los índices principales las acciones cómo buscar las mejores inversiones cómo invertir en la ola de tendencia porque a veces pasan cosas como un problema geopolítico y sabemos que el petróleo se dispara cuando eso sucede sabemos que la demanda con la inflación la demanda del oro surge son como que cosas correlaciones que siempre han estado que simplemente tenerlas en cuenta para que al aprender las temporeras dices wow no me voy a asustarse de una guerra porque yo sé dónde está la oportunidad y a veces puede sonar un poco fuerte a alguna gente oh cómo vamos a ver una guerra como una oportunidad pero la realidad es que guerras han habido por el comienzo de los tiempos siempre van a ver y uno pues claro puede quedarse ahí traumado o llorando como en COVID mucha gente murió y muchos se quedaron ahí traumados encerrados o puedes buscar una oportunidad para salir adelante como tanta gente en COVID dice voy a hacer mi negocio online voy a hacer algo tecnológico voy a trabajar de casa y así es la vida o sea todos los días van a pasar cosas fuertes es buscar qué es lo mejor que yo puedo hacer en ese momento para salir adelante ¿cuánto tiempo necesita una ama de casa una profesional que dice sabes que yo quiero aprender a tener salud financiera porque para mí es muy importante que en un podcast de salud hablemos de salud financiera porque la mayoría de personas que he conocido no tienen salud financiera y a veces es por desconocimiento y no sabemos lo que no sabemos pero el tiempo apremia y mucha gente posiblemente tenga un poquito de miedo pensando ¿cuánto tiempo me va a tomar aprender a gestionar todo esto? ¿cómo se hace? ¿cuánto tiempo? es un buen punto porque mucha gente tiene miedo a eso no tengo tiempo tengo qué sé yo muchos hijos o lo que sea que es la situación yo digo que si te puedes comprometer una hora al día es un gran comienzo de verdad que eso no tiene que ser 10 horas no aquí estamos intentando crear libertad financiera no esclavos en las computadoras eso no es así para comenzar una hora al día que puedas estar ya sea en una clase o una hora al día que puedas sacar para estar en la lectura profunda o en hacer un análisis una práctica una hora al día si alguien no tiene una hora al día creo que lo necesitan más que nada porque si no tienes la libertad de una hora al día poder hacer algo para crecer financieramente para invertir en tu educación entonces está más complicado estar tu situación está complicado si no tienes una hora al día pero si una persona yo digo voy a tomar clases con con Latino Wall Street empiezo a tomar clases una hora al día en qué momento he aprendido lo suficiente como para mojarme los pies e intentar ah claro empiezas con práctica primero hay personas que en realidad es el primer mes cuando cumplen el mes se sienten listos de hecho tenemos un curso básico que en el primer mes lo puedes completar en un mes y ya tienes todas las bases y puedes hacer tu primera inversión es muy común en el primer mes hay algunas personas que les cuesta un poquito más que tienen que repasar más y puede ser dos meses tres meses pero el rango sería entre uno y tres meses que te sientas cómoda con plataforma con bases con lo necesario para comenzar Gaby creas mucha influencia para todas las mujeres nos inspiras a crear independencia ¿tú crees que ese reconocimiento te ha cambiado? ¿me ha cambiado en qué sentido? ¿como persona? yo pienso que sigo siendo la misma persona definitivamente mi vida sí ha cambiado como que el exterior ha cambiado mucho interiormente o sea de forma interior pienso que sigo siendo la misma niña que veía a sus papás complicados y quería ayudar quería contribuir quería simplemente buscar una solución salir adelante entonces en ese sentido siento que sigo siendo igual pero obviamente he madurado he aprendido demasiado ¿no? creo que los obstáculos me han enseñado demasiadas cosas y me siento muy feliz de no haberme rendido porque en muchas etapas de mi vida simplemente me quiero rendir no ya no o ya estoy bien o ya conseguí ciertas metas o ya simplemente me voy a dedicar a mi hijo en algún momento lo pensé y creo que de hecho en algún momento te lo comenté o sea estoy con recién nacido ya quiero meterme solo en esto pero luego recordaba no tengo una misión y quiero que las personas tengan los conocimientos que no les enseñan y quiero que las personas como que no se sientan mal si no tienen los conocimientos no es ignorancia yo he sido privilegiada con mi educación en los colegios universidades que he ido y tampoco lo enseñan o sea conozco personas graduadas de Harvard que no saben y vienen a mí y me dicen pero como así en número uno esta universidad nunca me enseñaron algo tan importante muchos doctores que han aprendido conmigo brillantes cirujanos o sea las personas más educadas con mayor educación no tienen estos conocimientos es como lo que le contaba mi papá de un gran profesional éxito negocios pero no sabía lo que era diversificar y tener una base sólida si tú quieres construir un edificio metafóricamente habla bueno aunque también literalmente pero vamos a hacerlo como metáfora digamos que el edificio es tu negocio o lo que tú tengas en tu visión necesitas una base sólida porque si no se te va a caer entonces esa base sólida son las finanzas la educación financiera el saber qué hacer cómo hacer diversificar para que te cubras diferentes ángulos y si pasa un COVID si pasa una crisis si pasa una guerra si no puedes trabajar lo que sea tú tengas un plan sólido y no quedes complicada o sin nada como mucha gente Gaby eres mamá Zeus tiene casi dos años ¿verdad? sí ya dos años dos años ¿cómo te cambió ser madre? completamente creo que te transforma en todo sentido antes de ser mamá era como que ¿cómo lo explico? o sea todo era acerca de mí o bueno de mi esposo ¿no? y listo y no tenía como esa inspiración diaria al punto que pues no a veces hasta dudaba si debo mantenerme en esto simplemente el tema de exponerme como les digo estuve 10 años en esto sin exponerme y luego empecé a exponerme entonces el tema de exponerte es como que agrega mucha más responsabilidad y en algún momento he dudado si debo seguir hacerlo pero ser mamá me hizo para empezar a ser mucho más cuidadosa con mi tiempo porque sé lo valioso que es para un niño el tiempo ser mucho más selectiva y estar mucho más conectada o sea conectada a mi bebé conectada a mis sentimientos conectada a mis emociones a veces pienso que este mundo de Wall Street en mi caso por lo menos me volvió hasta un poco fría como que no no estaba muy conectada con mis emociones y porque tienes estás obligado a ser fría cuando ves números que se van para abajo rojos verdes no puedes estar reaccionando entonces ser mamá creo que me conectó mucho más a eso que quizá había perdido de verdad sentir verdaderamente pero de una forma positiva y bonita y obviamente sigo teniendo ese control cuando hablamos de números tengo una foto que te quiero enseñar a ver y quiero que me digas ¿qué estaba pensando Gaby? oh my god entonces oh my god wow ¿de dónde conseguiste esta foto? wow ah ¿cuántos años tendrían? ni me acuerdo esto fue un viaje un viaje que hicimos no acuerdo exactamente a dónde ha podido ser Estados Unidos mi mami ya no está con nosotros mi mami en el 2022 falleció vivió toda una vida con artritis osteoporosis toda su vida desde los 20 años y sí no sé no sé qué decirte esta foto tengo los mejores recuerdos con con mi mamá me acompañó en todos mis momentos más importantes en mi niñez estuvo conmigo hasta mi boda y logró ver a mi hijo un par de meses ella murió cuando mi hijo tenía un par de meses entonces logró ese sueño que ella tenía verme a mí convertirme en madre pero sí o sea esta foto representa que siempre fuimos unidas o sea compartimos muchísimo compartimos muchísimo en todas las etapas y ella siempre dijo cuando cuando se cumpla cuando cumpla haberte acompañado en todo Dios me va a recoger ella lo dijo y así tal cual pasó porque su sueño era verme realizada madre y después ella siempre decía cuando eso pase yo ya Dios me puede llevar y tal cual pasó ¿qué te diría tu madre ahora si te viera ¿qué crees que diría? siempre estuvo muy orgullosa de mí siempre estuvo muy orgullosa de mí ella estaba muy feliz que que me haya casado porque vivió esa etapa esa última etapa y en en esto en estos proyectos y en esto estaba muy impresionada de mi transformación porque como compartí antes yo tenía antes bloqueos tenía antes como que esa no sé si trauma o inseguridad de no querer exponerme de no querer compartir y cuando ella me vio salir de eso y todas las puertas que se me abrieron y lograr eso ella verdaderamente yo sé que sintió como que yo estaba llegando a mi máximo potencial es así como ella ella lo interpretó o sea lograste desbloquearte lograste ¿no? dejar ir el que dirán todas las cosas raras que uno tiene a veces en su cabeza que evita que que uno se exponga y y ella siempre fue mi ejemplo de eso porque ella siempre fue muy extrovertida muy abierta a ella no le importaba ella bailaba hablaba con todo el mundo y no era una persona que vivía bloqueada y yo sí y cuando yo pude hacer eso lograr eso ella fue muy feliz y y siempre la recordaré como un gran ejemplo si tuvieras oportunidad de hablar con ella una vez más ¿qué le dirías? wow ¿sabes que el último día que la vi que fue su último día de vida y yo le pedí perdón y no me escuchó porque ella estaba entubada pero le pedí perdón porque los últimos meses que compartimos yo estaba en mi postparto ok y mi postparto fue difícil mi postparto o sea fue mucho dolor físico bueno me imagino que de todos la mayoría pero fue como que no estaba en mi mejor versión todo lo opuesto no estaba durmiendo tenía dolores estaba malhumorada y los últimos meses que ella compartió conmigo fue me tuvo a mí en un postparto y yo no fui mi mejor versión con ella a veces no quería compartir ni con ella ni con nadie quería descansar quería dormir todo lo que una mujer pasa y yo me sentí muy mal por eso porque que me iba a imaginar que eran sus últimos meses de vida mi mamá estaba bien en mi postparto ella me vino me vino a ayudar y después se cayó en una gradita se le abrió una heridita algo súper sencillo y esa herida no cerraba empezó a abrirse 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 y fue después que le pasó una infección de sangre y murió pero fue muy fue un accidente no fue que ella estaba ahí en una cama muriéndose entonces yo sí yo soy segura que me escuchó ese día pero si tendría otra oportunidad le diría que que cuánto siento que que en esos últimos meses yo no quería compartir no quería estar no era yo con mi mamá siempre compartí mucho conversaciones momentos y es esos meses de postparto no fue personal no quería compartir con la mayoría de gente ¿no? yo creo que le explicaría eso para sentirme completa que ella porque sé que que en muchos momentos ella ella quería estar ahí pero nadie se iba a imaginar que eran nuestros últimos meses juntas y así es la vida uno nunca sabe ¿no? nadie tiene la vida garantizada uno puede salirse aquí a la calle en un accidente o sea no tiene nada que ver ni con la edad muchas veces ni con la salud puede ser hasta un mil ¿no? entonces he aprendido a siempre ver lo mejor de mí disfrutar cada momento y pues que Dios decida tengo otra foto muy bonita que me gusta de ti muy jovencita wow Coco me estás dejando sin palabras ¿de dónde has conseguido esta foto? ¿quién te las mandó? esa esa Gaby jovencita ¿te imaginabas en algún momento que desde Perú esa foto en tu tierra natal ahora serías quien tú eres? ¿sabes que a veces como te dije tenía fantasías locas no estoy segura yo a veces me acuerdo yo miraba muchas películas muchas novelas me acuerdo a esa edad y con mi familia y admiraba a las actrices y las actrices hacían diferentes roles a veces trabajaba en una grande empresa uno era ejecutivo financiero uno se iba a Nueva York esto el otro y yo creo que si en algún momento como que en mi inocencia de niña yo visualicé hacer algo grande hacer algo grande no sé qué tanta certeza y seguridad tenía que definitivamente definitivamente nunca lo imaginé en esta modalidad en redes eso ni existía pero creo en el poder de la mente y yo sí creo sí creo que que me visualicé muy claramente haciendo cosas en Nueva York porque me gustaban las películas de Nueva York y creo que a esa edad fue más o menos que un amigo de mi de mi papá me mostró la película El secreto y esa película me hizo tanto click porque me hizo dar cuenta que no estaba loca que a veces cuando yo visualizaba algo ¿no? un regalo un puesto de trabajo lo que sea que eso en realidad se podía materializar o sea que no era una locura que uno está ahí de loca pensando no que eso es en serio que uno puede enfocarse en eso con la energía y eso puede pasar y eso a mí yo creo que eso a mí me ayudó mucho al punto que a los 16 años coloqué una foto de mi universidad en NYU en mi espejo y lo declaré dije no sé cómo voy a ir a una universidad que cuesta un cuarto millón de dólares no tengo idea con una familia en crisis económica pero en la película dijeron que no tienes que saber cómo que tienes que ponerlo visualizarlo y listo entonces no me voy a enredar en el cómo y eso fue eso fue la clave de mi éxito la proximidad es poder y estar en Nueva York conocer a la gente aprender de Wall Street fue lo que eventualmente me impulsó a abrir Latino Wall Street y todas las oportunidades que he tenido qué curioso que empiezan así en una fantasía esas fotografías son con tu hermana Karina con tu papá con Karina estuviste en Perú en televisión en Las Dos Hermanas cuéntanos qué fue eso Las Dos Hermanas fue una novela en Perú que en ese año fue la de mejor rating que se trataba de La Familia Berrospi entonces eso nos llamó demasiado la atención porque nuestro apellido es tan raro nadie tiene ese apellido y de la nada en Perú donde somos hay una novela de dos hermanas llamadas Berrospi fue como una coincidencia muy muy rara entonces por un contacto de mi papá de hecho que mi papá tenía un amigo que conocía a los productores logramos hacer un zoom y les compartimos nuestra historia y nos dijeron esto es perfecto vamos a ponerlas en unos capítulos para que ustedes hagan como una ¿cómo se llama? tiene un nombre cuando haces un blur ficción realidad no me acuerdo exactamente la palabra pero es como cuando la novela obviamente es ficción son actrices pero metes un componente de la realidad y haces como un blur y nos metieron a ambas a esa a esa dinámica con las hermanas fue muy interesante porque esa historia pues hablaba de de cómo se tenían que reinventar después de problemas económicos problemas familiares o sea todo lo que uno ha pasado entonces para mí no fue yo no creo en las coincidencias yo creo que fue como fue diseñado para que nosotros tengamos esa oportunidad y eso nos abrió muchas puertas a nivel de medios y a nivel de crecimiento en la comunidad porque eran millones de personas habían esa novela entonces nos conocieron y dijeron wow ellas son las hermanas y creo que en el momento todos pensaron que por nosotras habían montado pero en realidad fue como una coincidencia cómo cambió tu esposo Anthony tu vida cómo lo conociste a él le conocí un seminario de desarrollo personal él cambió mi vida completamente porque yo cuando lo conocí a él yo estaba muy enfocada en buscar una pareja para casar o sea yo ya estaba en un punto tenía casi 30 años yo no quería ser más soltera y yo estaba muy clara que quería una esposa una familia entonces fue muy gracioso porque lo conocí ese seminario no lo conecté con él para nada en ese sentido de hecho yo estaba saliendo con alguien él con otra persona o sea nada que ver pero luego yo lo contacto porque lo recuerdo el seminario para un proyecto para que él me ayude con unas cosas de tecnología entonces yo lo busqué pero mi intención fue netamente laboral de hecho le pagué o sea no era nada nada así pero él cuando entró a mi vida me la cambió porque las cosas que me enseñó todo lo que lo que materializó en mi vida a nivel de 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 proyectos de 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 empresa todo lo que pudo hacer a nivel online para impulsarme transformó mi vida o sea gracias a él pienso que he tenido el crecimiento y la exposición que he tenido porque sin tener eso dominado el tema online de tecnología no sé dónde estaría simplemente no hubiera podido conectar con con la mayoría de personas que ahora conozco gabi berroski berrospi y latino wall street gracias por estar en cómo curar gracias por compartir por enseñarnos que podemos ser independientes financieramente que podemos tener salud en ese área de nuestra vida y que independientemente de nuestra historia de donde vengamos de nuestra educación lo podemos lograr gracias si te gustó este episodio no olvides en compartirlo en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para mantenerte al tanto y aprender sobre la bolsa de valores inversiones finanzas y muchos más secretos del éxito nos vemos en un siguiente episodio y